El programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Daoro, la joyería más importante y exclusiva Ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com Gracias por continuar con nosotros a través de su canal 81 de Comcast Y también a través de www.elvenezolano.tv y elvenezolanotv.es Así es, teníamos, teníamos no, tenemos A Maybord Petit, ella es periodista venezolana Y bueno, es una experta, sobre todo en este caso De los llamados narcosobrinos Porque bueno, se han ido revelando como detalles Sobre lo que es este juicio Se les han negado a ellos algunas solicitudes Sobre todo de parte de la defensa Y ha aparecido una lista allí de nombres Vinculados al presunto delito Que habrían cometido Que es súper interesante Queríamos saber todos los detalles Maybord, bienvenida y buenas noches Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches Carla y Carlos Sí, definitivamente este caso Está que se abre Cada día son los elementos Que surgen Que prácticamente nos están entusiasmando a seguir Porque consideramos Que el caso de los narcosobrinos Definitivamente es la punta del iceberg De otros elementos que son mucho más profundos Y que sin duda alguna Van a tener una gran repercusión en Venezuela Sí, Maybord Hay una solicitud que quiero hacerte Un poco para poner en contexto A la gente que no conoce bien El sistema judicial De este país Y ese que nos explique Les explico un poco a la audiencia Esto de que las pruebas Fueron admitidas o no O lo que dijeron ellos Cuando fueron detenidos Lo que le comentaron a los agentes de la DEA Que ahora forma parte del juicio Me gustaría que le explicaras por favor Si eres tan amable A la audiencia para que entiendan El peso que eso tiene Sí, ciertamente Cuando el gobierno de los Estados Unidos Hace una acusación En este área del narcotráfico Necesariamente tiene que presentar Al gran juzgado Que es una especie de órgano Que aprueba y verifica Si ciertamente las pruebas Que tiene la fiscalía Son o no válidas Inmediatamente Esas pruebas Pasan a ser una acusación Esas pruebas Esa acusación Fue sometida posteriormente A los tribunales En este caso A la Corte del Distrito Sur De Nueva York Ahora Lo que ocurrió en esta semana Es que justamente Elaboró La propuesta de la defensa Versus la propuesta De la fiscalía La fiscalía tenía sus pruebas Entre las cuales Se encontraba Una conversación Que sostuvo Uno de los agentes De la DEA Con los dos acusados En el viaje Que partía En el avión Desde Puerto Príncipe A Nueva York Posteriormente a ello También habían Otros elementos Que la defensa No le convienen Entre los cuales Está una fotografía Que se tomaron Los dos sobrinos De la pareja presidencial En Honduras Con los confidenciales Que posteriormente Fue asesinado En Tegucigalpa Igualmente Había Unas pruebas Que habían sido Tomadas Por unos dispositivos Que utiliza El gobierno De los Estados Unidos Para elaborar Este tipo De pruebas De evidencias Son unos dispositivos Que graban Video y audio La defensa Estaba empeñada En que Esas audios Y esas grabaciones Fueran eliminadas Prácticamente En su totalidad Especialmente Porque ellos decían Que habían sido Manipuladas Por los testigos Y que no eran Legales Sin embargo El juez De la causa Decidió Que todas las pruebas Van incluyendo La conversación Que sostuvieron Los dos acusados Con los agentes De la DEA En el avión Que representan Para lo que es La parte Del derecho Probatorio Definitivamente La concesión De que se cometió El delito Por los cuales Se está acusando Ahora me dicen Conclusión Ajá De llega a la conclusión Llegamos a la conclusión De que el juez Tiene las pruebas Que culpan A los dos acusados Y la defensa Se empeña En ir a juicio Ok Ahora fíjate Tú Nos dicen que tú Tienes un blog Maybor Que tienes un blog Y que te lo han intentado Hackear Un par de veces Que eso habría ocurrido Incluso el día de hoy Porque tú en ese blog Estás contando Toda la historia El caso Con lujo de detalles Eso es cierto Y cómo has hecho Mira Esta mañana Tuvimos Alguien Entró en mi blog A pesar de que Ya estaba bloqueado Supuestamente Un grupo de De compañeros Y amigos Me trabajan En esa área De informática Para evitar Que se produzca Porque ya lo habían Bloqueado en otras oportunidades Pero hoy apareció Una noticia A primera hora Eran las 5 o 6 De la mañana Y la noticia Estaba montada De la misma manera Que yo la hago Pero con datos Absolutamente falsos La gente Que me conoce Empezó a llamarme A preguntarme Que era lo que había ocurrido Me llamó la atención Fui al blog Me di cuenta Que había una nota Que yo no había puesto La eliminé Obviamente Pero mi blog Está mezclado Con todas las Redes sociales Y la noticia Corrió como pólvora Sin embargo No la había hecho yo Ni era falsa Pues Y bueno Durante el transcurso Del día Empezaron a publicar Fotografías Del fallecido Presidente Hugo Chávez También aparecieron En mi cuenta De Facebook Y bueno Gracias a Dios A finales de la tarde Pudimos recuperar El blog Y lo hemos Si se quiere Blindado Para que no vuelva a ocurrir Esta historia Que se está manejando Desde Venezuela Que la defensa Podría estar siendo pagada Y parece que Él reconoció Parte de eso Por este señor Wilmer Ruperti Que Que tan cierto Es que Es él quien ha asumido Todos los gastos De la defensa De los sobrinos De Ciliadela Si Él ha asumido La El pago De la defensa Desde enero Para acá Hubo un Escritorio jurídico Que Asumió La representación Del hijastro De Nicolás Maduro De El señor Efraín Campos Flores En un principio Cuando fue Arrestado El 10 de noviembre Del año pasado Y hasta Diciembre 17 Ese escritorio jurídico Que lo habíamos señalado Y lo habíamos denunciado Es uno de los Representantes legales De CITGO De PDVSA Del Banco Central Y de cualquier órgano Del estado venezolano Que tenga querellas En los Estados Unidos Tiene una relación De larga data Una vez que Eso fue denunciado Estos señores Se retiraron De la defensa Y los dos sobrinos De la pareja presidencial Asumieron abogados públicos Que fueron Designados por la corte Y bueno A raíz de las Propuestas Que le estaban haciendo Los defensores públicos Cuando conocieron El expediente Que tenía La fiscalía Ellos estaban Propiciando De una u otra manera Que se produjera Un acuerdo De culpabilidad Y que estos muchachos Cambiaran De haber sido Declarados Este programa Es presentado por Daoro La joyería Más importante Y exclusiva Ahora En aventura Visítanos En Daoromiami.com New York Life Insurance Su compañía De hoy Y de siempre Comuníquese Con su agente Marcos Monroy 786-439-7001 Entonces seguimos amigos Nuestra invitada En esta parte del programa Es la periodista Venezolana Maybro Petit Tiene todo un trabajo De seguimiento Y de investigación Al caso de los sobrinos De Ciliadela O mejor conocido Como el caso De los narcosobrinos Y antes de irnos A la pausa Estaba Carla Por hacerle una pregunta A Maybro Petit Sí Maybro Porque queríamos saber O que reiteraras De qué manera Podría salir salpicada Esa lista de personas Que estarían De alguna forma Vinculadas a este caso Y que ahora están En Venezuela Y que son familiares De Cilia Flores De qué manera Podrían salir ellos También perjudicados En esta investigación Si los podrían llamar A ser testigos Si los podrían llamar A no sé A que se presentaran En ese juicio Si podrían resultar También con Con algún tipo De delito No sé De complicidad Qué sé yo Tú que estás allí Y lo manejas Manejas el expediente Con más detalle ¿A qué conclusión llegas? Mira Ahí solamente Tres personas Que fueron citadas Por la fiscalía No para venir A testificar En el caso De los sobrinos Precisamente Sino en una investigación Paralela Que se está haciendo Y que si bien es cierto Tiene que ver Con los sobrinos No forma parte Del caso como tal Esas personas Están siendo invitadas Para llegar A ir a testificar En el gran jurado Los nombres De esas personas Están selladas Son tres Y hay una lista De cinco Aparentemente Que todavía No han recibido Invitación Están allí Dentro De ese expediente Fueron Encontrados Esos datos En los teléfonos De los sobrinos Cuando fueron Estos arrestados En Haití El 10 de noviembre Del año pasado Ellos Les confiscaron Unos teléfonos Y una computadora Y es a raíz De ahí Que ellos logran Entrar En los correos Electrónicos De estos muchachos Y seguir Con una investigación Que estaba en pie A raíz de estos Nuevos descubrimientos De la DEA Como tal Se generó Una investigación Paralela En la cual Se ha especulado En algunos medios Que si habían Veinte personas En unos medios Dieron que dieciocho Otros que veintiuno Pero ciertamente En la fiscalía Se manejan solamente Tres nombres Tres citaciones Y una lista De cinco Que nunca fue tocada Razón por la cual Hasta el momento Esas personas No existen No entran Dentro del proceso Como tal También se especuló Que se había citado Inclusive A la pareja presidencial Una de mis fuentes Me señaló Que ciertamente Una de las personas Es muy cercana A la primera dama Pero no necesariamente Es ella Es un familiar Aparentemente Y otros son Conocidos Del entorno Pero no son Familiares Como tal También Vimos En parte De las informaciones Que se dieron A conocer Que uno de ellos Uno de los sobrinos Había sido Trasladado A una celda De máxima seguridad ¿Qué de cierto Hay en esto Y cuál sería La razón? Sí Él fue trasladado A una celda Que ellos llaman De hacinamiento De seguridad Total Aislado Por completo A raíz de Aparentemente Un problema Que tuvo Con otro grupo De presos La fiscalía Ayer informó Que no conocía Realmente la razón La defensa Denunció Que Flores de Freita Estuvo Aislado Desde el 6 de octubre Hasta Mañana Cuando fue Relevado De esa celda Y enviado Y según la defensa El tiempo El que estuvo En esa celda Estuvo Supuestamente Sin comida Comía con los dedos Porque no le daban Utensilio Bebía agua Directamente De un lavamanos No podía dormir Porque tenía 24 horas La luz prendida Es decir Una serie de atropellos Que la defensa Denunció Ante el juez El juez Solicitó A la fiscalía Que averiguara Y que pusiera Fin a eso Y bueno Hoy se Se cambió Hoy él fue enviado A la celda Tradicional Que ha ocupado Con su primo Desde el año pasado Pero la fiscalía Ni la defensa Dieron a conocer Ni siquiera Hasta esta tarde Cual exactamente Fue la razón Pero Fuentes Nos informaron Que había sido Por una infracción De las normas O reglas De la cárcel O sea Fue eso Básicamente ¿Qué sigue ahora? My board Que es lo próximo Que viene Ahora sigue El nombramiento Del jurado El juicio Empieza El 7 de noviembre El gobierno Pidió Que fuera Un juicio Rápido Acelerado El juez El juez También cree Que puede ser Un juicio Acelerado Sin embargo Él Señaló ayer En la reunión Que se sostuvo En la corte Que iba a ser Un poco difícil Hacer un juicio Como la fiscalía Aspiraba Producto De que uno Existen En los últimos Dos meses Del año Muchísimos días De fiesta También está Las elecciones Presidenciales De los Estados Unidos Que dificulta O que de alguna manera Se produzca Un calendario Te estamos perdiendo My board Si estamos teniendo Problemas con la comunicación ¿Nos escuchas ahora? Ahora si los escucho De pronto Estás hablando Y tenemos Breves momentos En que te perdemos Pero estabas hablando Que viene El nombramiento De los jueces Que el proceso Es el 7 de noviembre Que quizás No va a ser tan rápido Aunque la fiscalía Lo ha solicitado así ¿Puedes reiterarnos Los delitos Por los cuales Ellos están acusados Y cuánto tiempo De cárcel implica Si son declarados Culpables? Ellos están Siendo acusados De tres delitos Que el primero De ellos Es conspiración Para transportar Cocaína A los Estados Unidos El monto De la cocaína Como es 800 kilos Los eleva A un nivel Que no Que no incluye Lo que es la parte De las sentencias mínimas La constitución No factura Lo cual son Violaciones importantes A las leyes Antinarcóticos De los Estados Unidos Especialmente Al título 21 La fiscalía Está solicitando Cadena perpetua Por estos delitos Pero la realidad Nos muestra Que casos Similares a estos Nunca han llegado A una cadena Perpetua Porque como Les estaba comentando Al principio Del programa La mayoría La mayoría De las personas Que están siendo Acusadas De este tipo De delitos Prefieren Declararse Culpables Y negociar Con la fiscalía Cadenas Más bajas Hay gente Que ha sido Que ha sido Que ha sido Condenada A cinco Años Y cuatro Meses Otras personas Que han llegado A los nueve Años El fiscal Hizo especial Incapié En este caso Que estos dos Muchachos Porque están siendo Juzgados Como cabecillas De la organización Criminal Ellos no pueden Beneficiarse De lo que se llaman Sentencias mínimas Establecidas En una ley Que se llama Memorandum Holder La fiscalía Lo pidió Como tal La defensa Solicitó Que a través De un documento Que se llama La ley De particulares Que no se Juzgaran Como tal Es decir Como cabecillas De una Organización Criminal Sin embargo El juez Aprobó Todas las propuestas Del gobierno Razón por la cual Van a ser juzgados Como cabecillas De organizaciones Criminales Con lo cual No tienen Los requisitos Que piden Para las cadenas Mínimas Las penas Mínimas El intercambio De información Por reducción De pena Existe Es probable En este caso Vale decir Que hablen De sus rutas De sus cómplices Que demuestren Pues que hay Y que ayuden Al gobierno A desmantelar Quizás A una red De narcotraficantes Un poco más amplia ¿Eso les beneficiaría? Sin duda alguna Sí Pero yo no sé Hasta qué punto Estos muchachos Vayan a hacerlo Sin entorpecer Su propia Relaciones ¿No? Ayer tuve oportunidad De conversar Con uno De los abogados Defensores Y ellos Me comentaron Que iban A ir a juicio Porque ellos Creían En la inocencia De sus clientes Y que no estaban En disposición Por lo menos Hasta ayer De hacer Un acuerdo De culpabilidad Que dicho Sea de paso Era lo que estaba Estudiándose O negociándose Cuando ambos Acusados Estaban Siendo defendidos Por los abogados Públicos Pero esta gente Va a pelear Bueno y de hecho Se planteó ayer El juez Les pidió Que ratificaran Si se declaraban Culpables O no culpables Y los dos Se declararon No culpables Nuevamente Y ya lo que viene Prácticamente Es el desarrollo Del juicio Es importante Señalar Porque yo sé Que hay mucha gente Que tiene confusión Al respecto Pero Las personas Que están siendo Acosadas De estos delitos Y deciden Cambiarse De no culpables A culpables Lo pueden hacer Antes del juicio E inclusive Durante el juicio Y lograr De una u otra manera Negociar con la fiscalía Estar menos años Presos Que a la final Es lo que va a beneficiar A estos dos muchachos Bien Te agradecemos mucho May porque te hayas tomado Estos minutos Para aclararnos Para contarnos Y lo Y estaremos bien pendientes De tu blog Y de los trabajos Que has venido Entregando En este sentido Ojalá que no Te lo hackeen más ¿Aló? Maybor se fue Muy bueno ¿Estás allí? Sí, estoy aquí Ajá Ah, que ojalá No te hackeen De nuevo el blog Dios quiera que no ¿Te han amenazado? Maybor rápido ¿Te han escrito algo? ¿Te han amenazado? ¿Has recibido algún tipo De amenaza Por parte De gente Cercana A los muchachos? O por lo menos Recordemos la suerte De algunos testigos Sí, por eso En Honduras Supimos lo que pasó Exacto Sí, ellos envían Mensajes a través Del blog Por correos anónimos Diciendo lo mismo Como yo vengo De Caracas Ya conozco Toda la estrategia De ellos Así que Trato En la medida De lo posible De no prestarles Mucha atención Afortunadamente Nosotros estamos Aquí en los Estados Unidos Yo me convertí En ciudadana americana Y tengo protección Pero La intención Es seguir informando Porque este tema Es lo que molesta En Venezuela Y hay censura ¿No? Déjame decirte Que yo Yo tenía Varias Contactos Con emisoras De radio En Venezuela Desde hace mucho tiempo Y poco a poco Pues a raíz Que este caso Ha tomado La dimensión Que ha tomado Y pues Hemos decidido Seguir informando Y brincando La censura De un Pues Esos contactos De la radio Han sido menos ¿No? Porque no les conviene Y todas las emisoras También obviamente Se cuidan De De no Pasar los límites Que ha impuesto El gobierno Pero ahí seguimos ¿No? Esa es la lucha Del periodismo Venezolano En estos tiempos Y este Estamos en la misma En la misma tarea Y con la misma misión Así que Seguiremos Con o sin amenazas Gracias Gracias Un gran abrazo Igualmente Para ustedes Y muy buenas noches A toda la audiencia Igual para ti Bueno Vamos a la pausa Y en segundos Tenemos más Bueno Nada Esa es para mucha tela Que cortar Ahora es que tenemos Ahora si siguen Declarándose Inocentes Bueno O no culpables Si Si se siguen Declarándose No culpables Le van a dar Hasta el último día Un amigo mío Y se le va a llegar Hasta aquí Bueno Ella habla De cadena perpetua Que es lo que Está pidiendo La fiscalía Pero bueno Quizás se declaran Culpables En el transcurso Del juicio Es que ellos siguen En esa cultura De andar chapeando De sentirse guapos Y apoyados De creer que están Es impresionante Es increíble Si bueno Pero aquí hay límites Ahora usted se da cuenta Que en ningún momento Los abogados aquí Dicen lo que dice La tía de ellos allá Ellos están secuestrados Aquí los abogados No dicen Por favor No están buscando La manera de bajarles La pena Es obvio Pero no utilizan Eso aquí No tiene ninguna validez Ese tipo de pataletas Regresamos luego De publicidad Enseguida regresamos Con mucho más para ustedes